En Criovida, somos el banco de células madres mesenquimales más grande de Latinoamérica y pioneros en el desarrollo de tratamientos con medicina regenerativa. Contamos con los más altos estándares de calidad y personal altamente capacitado. Somos un corporativo médico integral con las terapias y tratamientos más novedosos de la medicina moderna. Llevamos más de 17 años de experiencia, brindando salud a personas de diferentes partes del mundo como lo son México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Actualmente contamos con más de 50 distribuciones y más de 900 profesionales de la salud colaborando con nosotros en todo México. Como parte de nuestro constante crecimiento, en Criovida hemos formado un comité científico conformado por los mejores investigadores internacionales con estudios en medicina regenerativa que en conjunto con el personal de Criovida participan en la mejora continua de los procesos de producción y preservación celular del banco de células troncales mesenquimales. Seguimos innovando estando siempre a la vanguardia para poder brindarte el mejor de los tratamientos a ti y a tu familia. Criovida, banco de células madre.